Bueno, la verdad que es una bronca enorme, mucha tristeza por parte de toda la comunidad universitaria. El veto a esta ley significa financiar todas nuestras universidades públicas. El veto a esta ley significa el recorte a nuestras becas para que todos nuestros compañeros y compañeras puedan seguir accediendo a la universidad pública, a cumplir su sueño de ser egresades de esta Universidad Nacional de Mar del Plata que es tan prestigiosa. La verdad que es lamentable por parte de todos los legisladores que no se haya podido revertir el veto a la ley de financiamiento universitario. ¿Han tomado alguna decisión por parte de los estudiantes? En este momento todavía no, nos estamos organizando en principio, encauzando todas las denuncias necesarias, organizándonos hacia dentro de todas nuestras facultades, pensando en algunas medidas de asambleas estudiantiles e intercuerpos con los compañeros graduados y docentes, pero bueno, por el momento es lo definido. ¿El cierto es que hay un objetivo común entre todos? Sí, claro, hay una unidad dentro de la comunidad universitaria que busca denunciar lo que está sucediendo en este momento. La verdad es una vergüenza lo que acaba de pasar, vemos como el juego de la política sigue en una complicidad de vaciamiento hacia la privatización de lo que es el sistema de educación universitaria y también el sistema científico-tecnológico que en nuestro caso van completamente de la mano y la verdad que es un momento para organizarse y movilizarse, no quedarse quietos ni quietas frente a esta medida que otra vez atenda contra el pueblo. ¿Soy becaria del CONICET? Soy becaria de postdoctorado de CONICET en temas estratégicos y soy docente de la carrera de trabajo social también de esta universidad. Igualmente sabíamos que era muy probable que se apruebe el veto y por eso también la línea que llevábamos, una línea de no confiar, no depositar ningún tipo de esperanza ni siquiera en las autoridades universitarias ni tampoco en los diputados ni en los agregadores que sabemos que son los primeros que se voltean cuando hay un problema, los primeros que negocian, los primeros que venden la facultad, que venden la ciencia y técnica. Y acá nosotros, bueno, también nos incumbe el problema del salario docente porque por lo menos yo soy de Humanidades y la salida de las carreras son o profesorado o investigación, que es lo único que se... O sea, no lo único porque se están atacando muchos frentes, pero lo que más se está atacando en ese sentido. Entonces, bueno, claro que nosotros defendemos la lucha docente y la lucha de los científicos. Están a punto de cerrar con ICET, o sea, no es necesario que venga un funcionario a ponerle una cadena y un candado a la puerta de la facultad o a con ICET porque ya con desfinanciarlo lo están cerrando, porque los trabajadores no llegan a fin de mes y terminan yendo a laburar a lugares privados. Entonces, bueno, por medio del desfinanciamiento están básicamente cerrando la educación pública.